Incumplimiento de lo contratado, mala calidad del servicio y pérdida o daño del equipaje son los principales reclamos de los turistas luego de visitar los diferentes destinos de nuestro país. Durante el periodo de 2012, el CERNAC recibió 10.332 reclamos, lo que representa un alza del 67,2% respecto de 2011. La mayoría de estos se concentra en tres mercados dentro del turismo en Chile, los buses, los aviones y las agencias de viaje. Hemos registrado que hubo un aumento de los reclamos de enero a octubre del año pasado. Eso básicamente da cuenta de consumidores más empoderados, que conocen sus derechos, que saben perfectamente que las empresas deben responder cuando fallan. Hemos analizado básicamente tres industrias, las principales. Se trata del mercado de las aerolíneas, del transporte terrestre y las agencias de viaje. El CERNAC, junto a la Subsecretaría de Turismo y al CERNATUR, lanzaron este miércoles una campaña para incentivar a los consumidores de servicios turísticos a hacer valer sus derechos y exigir que les entreguen el servicio que ellos pagaron. La verdad que este ranking que hemos lanzado por segundo año junto con CERNAC es muy importante para nosotros como industria. Ustedes saben que el año pasado Chile batió todos los récords en términos de visitantes extranjeros, llegamos a prácticamente tres millones y medio, y este verano vamos a batir también los récords en términos de chilenos viajando por Chile. Hemos lanzado un ranking de turismo que nos parece muy importante para que los consumidores puedan comprender realmente en qué fallan las empresas, en qué han mejorado las empresas, y para eso en CERNAC.cl pueden visitarnos y saber exactamente cuál es la situación de este año comparada sobre todo con la del año pasado. Servicio de calidad, recibir información detallada de los productos, que se informen claramente los precios y se respeten, son parte de los conceptos que se entregaron en el lanzamiento de esta campaña en la ciudad de Viña del Mar. Nos interesa que todos los derechos de los turistas que vienen a Viña a pasar sus vacaciones se cumplan. De verdad hay muchas veces que hay exceso en los cobros de los arriendos, la gastronomía, los cuidadores de autos, y eso nosotros tenemos que preocuparnos, regularlo, porque esperamos que Viña del Mar siga siendo una ciudad grata para venir a disfrutar. En 2011 hubo un total de 6.180 reclamos contra el turismo entre los meses de enero y octubre, mientras que en igual periodo de 2012 la cifra aumentó a 10.332. Por otra parte, quien lidera la cantidad de denuncias en el CERNAC son las líneas aéreas que concentran el 50,6% de las quejas, el 36,3% son reclamos hacia el servicio de buses y un 13,1% hacia las agencias de viaje. No lo dude más, la próxima vez que vea un panfleto, cartel o publicidad turística, asegúrese de exigir tal cual lo que esta ofrece. No deje que lo engañen y exija usted mismo que se le entregue un servicio de calidad, como usted lo merece. ¡Gracias!